comenzamos a ver vamos a ver qué trae un contra el poderesismo de cacamán vamos a ver cómo se desarrolla esto qué carajos es eso este stage no cuenta ese stage no vale, retírense matense, matense, no hay eso pinches novatos ni se saben los escenarios cuánta hostilidad de parte con que es mallador, Dios mío, con esa boca metes a tu madre hermano el 2, el 1, el 2 el que hemos estado usando los últimos 8 años, de 10 años, sigue ese los últimos 8 años hemos usado ese al menos véanse una competencia antes de venir al torneo qué pasó Betiu bueno, acá empezamos una vez las hostilidades vamos a ver qué nos trae, el bueno, el bueno de Moon ya vimos efectivamente a cacamán, un nivel decente vamos a ver si Moon sabe las conversiones sabe los combitos, lo levanta para arriba, le mantiene un neutral no lo quiere alzar, no lo quiere alzar por lo que veo solo le conecta eso, una escaledita chiquitita lo trata de levantar, el upper efectivamente como vemos no sabe las conversiones pero aún así está ganando la pelea Bayonete es un personaje que al low level tal vez es muy complicado pero para lo que vienen a ser los novatos es match regalado bueno, acá no hay mucha gente, por lo menos en el área de Novatox que conozca mucho a la gente que fue a Bayonetta tenemos efectivamente una dominancia del bueno de Moon bueno, tenía un cero pero le acaba de conectar un golpe y el bueno de Moon está manteniendo un buen neutral la verdad, llevándose poquito a poquito rajándole el daño al bueno de Cacamán, lo mantienen ahí en disemantos lo botan buscándole a Pyke bueno, le trata de dar al fantasma ahí el Bloom tratando de ahí no rajar un poquito de daño tratar de conectarle, no busca la escalera por alguna razón Cacamán que tiene que conectar golpes pero no sé qué está esperando mucho le pegan a Gasparín, pobrecito pero bueno, siguiendo con la pelea vemos cómo intenta hacer las conversiones los combos clásicos de Bayonetta los combos más con los combos conocidos los combos conocidos por ser increíblemente asesinos pero cuando se lee pero cuando pues son ejecutados de manera correcta Cacamán ahora justo cuando digo lo veo difícil para Cacamán acá me encierro la boca con ese rodillazo que se lleva el stock del bueno de Blue vamos a ver si el bueno de Blue lo mantiene a raíz se lleva el stock del bueno de Cacamán y efectivamente se lleva la partida a ver Blue y Cacamán son personas que se nota que tienen muy buen nivel pero ahora Blue Blue en ese momento con ese porcentaje debería buscarle el backer a Cacamán y no dejarlo vivir tanto no dejarle ese range que podría terminarle la vida en un momento el bueno de Blue lo está dejando vivir demasiado pero no conecte y el backer que efectivamente lo busca y lo encuentra el bueno de Denki wow, wow, wow es increíble la habilidad que tiene Blue contra uno de los pioneros de los más pioneros Cacamán inactivo en los torneos pero acá Socoso nos está diciendo de que de que él juega Smash todos los días al parecer no está mucho en los torneos pero siempre pero siempre está ahí practicando de seguro está esperando para que para ver el momento preciso para hacer su redebut vemos acá un buen control una completa dominancia de parte de Blue no necesita arriesgarse debe jugar bastante tranquilo tiene la ventaja tiene el nivel tiene el control tiene que llevarse la partida el bueno de Cacamán tiene que presionar en este momento tratar de llevarse el stock y no dejar que se le suba mucho por encima sabemos que a Bayonetta se le cuesta mucho cerrar la partida y el Witch es el que le salva la vida y cierra el stock es el momento en el que Cacamán debe ponerse los pantalones y tratar de rascarle el daño porque se le va a subir mucho por encima a Denki wow en serio en serio en serio en serio me estoy quedando no nada vean Cacamán se nota de que es muy fuerte pero Blue le está dando con todo está diciendo ok está bien que seas pionero pero acá vine a ganar acá vine a demostrar y voy a hacer lo posible para ganarte aunque no sepa muy bien las conversiones yo puedo hacerlo acá lo tenemos en posición en posición de esa base y se sabe ver que efectivamente se lleva el stock del bueno de Cacamán vamos a ver que va a pasar en el siguiente match vamos a ver si Cacamán se adapta o el bueno de Blue se lleva la pelea tú que dices Vigo cuáles son tus opiniones sobre esta Bayonetta que estás viendo nada efectivamente sabe hacer los combos básicos no los combos RTD pero tiene muy buenos fundamentos en sus combos y es un factor muy importante para un torneo de novatos ya que así como Bayonetta es difícil de usar es muy difícil de jugarla en contra y si eres alguien que sabe usar muy bien sus habilidades el enemigo va a tener que adaptarse mucho y ver cómo jugarle a Bayonetta que tiene unas mecánicas muy especiales y distintas sobre otros personajes efectivamente mi buen Vigo acá vemos que la mayoría de los novatos no saben enfrentarse a una Bayonetta y eso le está costando al bueno de Cacamán y sabemos que el bueno de Blue simplemente quiere llevarse el torneo rajando un poquito de daño y conectándose a Bacarcito la verdad es que estos personajes que se ven más en niveles altos de competición son interesantes de analizar cuando se ven en niveles bajos porque puede ser por ejemplo de que ahorita Cacamán esté teniendo problemas para para deshacerse de Blue con su Bayo pero pues quién sabe tal vez se pueda adaptar igual Captain Falcon es un personaje con el que todos tenemos conocimientos por ya sea por ya sea por BRN o por Papito Lord pero acá todo el mundo tiene conocimientos sobre Captain Falcon y tú qué opinas sobre esta mecha Papaya tratan de llevárselo al bueno de Cacamán desde un comiso si se quiere no es el final acá el bueno de Blue tratando de llevarse al stock lo tienen 120% ya lo tienen los 3 dígitos en números rojos tratando de buscarle al backer el bueno de Cacamán tiene que jugar muy cuidadoso tiene que mantenerse sabiendo ese rage salvo como lo dicen por ahí no mala posición el Wichel que efectivamente le da tiempo de hacer y lo salva por muy poco el bueno de Cacamán tiene que mantenerse en rage tiene que jugar bien tranquilo porque Bayonet recordamos que es un personaje que le cuesta mucho cerrar el stock de no ser por su backer o de no ser por su multilla lo vemos ahí buscando el slumber tratando de llevarse pudo haberse un rodilla pudo haber matado no lo buscó el bueno de Cacamán está en bicicletas el F es más que se lleva al stock del bueno de Cacamán vamos a ver cómo hace para poder recomponerse Bayonet es un personaje que lamentablemente es muy difícil cerrarle el stock tiene mucha versatilidad tiene armo pega muy rápido puede mixarte puede bailarte vamos a ver qué puede hacer el bueno de Cacamán ante esta situación ya luego empieza con las escaleritas no le conecta la segunda pero le conecta el backercito del bueno de Cacamán dejándole en disavantage pero recordemos que es una Bayoneta tiene mil opciones de regreso tratando de buscar al backer pero el backer de Captain Falcon es demasiado corto para conectar el bueno que le conecta vamos a ver si buscando el up tratando de llevarse de una manera temprana el bueno de Cacamán ahí lo tiene en buena posición tratando de conectar ese rapidito poder reajar un poquito de daño Blum que ya se lo espera manteniéndose en el aire moviéndose regresando muy bien al estadio vamos a ver muy buen día bueno pues perdón es que estaba volviendo estaba buscando un mando pro que bueno de aquí me toca contra de aquí me toca jugar en el intermedio así que pues así que si es que no me escuchan por un rato es por eso pero por mientras sigamos observando porque esta partida entre Blue y Cacamán está que arde vemos como ahorita Cacamán está empezando adaptarse vemos una igualdad de vidas pero no de condiciones se vendió casi se regala pero pero Cacamán Dios ambos están regalando demasiado pero ninguno sabe cómo entrarle al otro los dos estaban en malas posiciones que efectivamente no terminaron por aprovecharlo y ahora lo tienen en un momento bastante libre la verdad porque sabemos que Capitán Falcon es un poquito pesadito y puede soportar y a la vez pegar bastante fuerte y llevarse el stock del bueno de Blue vamos a ver cómo se recompone ya lo mantiene en el aire lo que el bueno de Blue debería buscar ya sería el vaquercito un throw o al menos un multigit de golpe pero no está tratando de seguir la rascando y no creo que eso sea lo mejor en este momento vamos a ver cómo lo consigue no va a matar como digo Capitán Falcon es un personaje bastante pesadito choque de poderes el multigit que puede matarse y Kakamán se deja y buena es el abogayo cierra la historia de bueno de Blue Kakamán con la ventaja aunque se mantienen los tres dígitos rascando el daño no conecta la escalera pero el neutral tratando de buscar un poquito de daño el counter que no conecta vamos a ver cómo lo mantienen el throw que conecta lo ponen en posición de desventaja vamos a ver si el bueno de Blue conecta ese backercito y efectivamente conecta el backer y se termina llevando el stock del bueno de Kakamán vamos a ver qué hacen al respecto una escalera muy básica pero bastante efectiva llevándose el daño dejándolo en posición de Campbell lo mantienen en daño no lo dejan respirar al bueno de Kakamán lo tienen de un lado para el otro que parece pelota de tenis el Wittstein que lo salva devolviéndose muy bien Blue de verdad sabe cómo jugar un neutral sabe cómo jugarle puede ser puede ser no se lo lleva señores y señoras lo mantienen a raya el downer que lo pone en posición de disavante vamos a ver qué hace el bueno de Kakamán está en posición simplemente está por una buena conversión una buena conversión tratando de buscar la rodilla señores y señores pero aún así no la conecta lo dejan en mala posición nadie se hace nada los dos se miran el downer que conecta vamos a ver qué hace el bueno de Nuno al respecto si se lleva la partida Kakamán pone las cosas a la pesta tratando de buscar el downer lamentablemente el throw que falla no lo castiga no manda la banana al bueno de Nuno vamos a ver qué hace en esta situación puede ser el backer puede ser un throw no lo sabemos lo grapean lo bueno de Kakamán las balitas que caen por poco ese buen elfos de parte de Kakamán puede ser todo vamos a ver qué hace al respecto a esta posición de Dizalbate Kakamán lo da todo trata de llevarse la partida tiene que tener cuidado tiene que tener cuidado con el stock tiene que tener cuidado vemos un bastante nerviosismo de parte de los jugadores que están fallando su simple se está perdonando con la vida y el backer que conecta y efectivamente Luis se termina llevando la partida con ese backer vaya bien hay 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 Gracias por ver el video.